Estamos casi a 29 hacia adelante, atraviesa el equipo de Atlético Paralense A todo el piloto Leo, Leo que va colocando en edición del fuita Pedro Enrique El espigoso, ahí lo levanta a centro, opa, erró a Adarlar Entró, tiraron, tapó Clayton Tiene, tercera división, pero viene, ¡Gol! Nicao, Nicao tomó el rebote y dejó sin asunto a Clayton Y vamos a decir que Clayton había tenido dos, tres tapadas monumentales Y cuando le iba a decir eso, al estimado oyente oriental apareció este tiro Tremendo, cruzado, posición cegada, precisión y potencia conjugada El disparo de Nicao pasó a ganar el Paralense Explota de júbilo, la mitad de la tribuna olímpica, 29 minutos con gol de Nicao Está ganando Paralense la final de la Copa Sudamericana Un gesto técnico viene brasileño de Nicao en la segunda pelota No perdonó la tijera semi-chilena Y a cobrar en el arco del Amsterdam El Paralense de los 15 Había agarrado la manija de partido Teranz había exigido al portero Clayton Por la izquierda estaba el negocio Flojito, Adderland en la marca El centro y luego la definición Gana el Paralense Primera nota de riesgo a fondo Y ya se pone en ventaja el equipo de Curitiba Ah, vista paseo la vida más fácil Voy a ir a doce Para crecer Reponer Perdón Porque se perde La vida más fácil Volem Y ya se pone en ventaja Casi Lo